Tiene mucho cariño, ¿no?, por cómo eres. Yo la verdad es que, mira ahora, estos días que he salido con mi marido y con mis amigos a comer, a cenar, pues la gente nos para y nos dice que nos echa de menos y, jolín, pues a mí me hace mucha ilusión, la verdad. ¿Qué les dices? Que bueno, que todo... porque me dicen, jo, ¿y ahora qué hacemos? Y yo les digo, pues nada, digo, tranquilos, digo que hay nuevos proyectos. O sea, que hay que tener paciencia. Que volveremos a ver en televisión, ¿no? Sí. Me volveréis a ver, pero de otra manera. Siempre comentabas que ibas a dejar, que ya tenías tus empresas, que dejarías la tele, pero... A ver, es que a mí me gusta donde estoy y confío mucho en mi productora y en lo que hago, entonces estoy muy contenta. Confías en el cariño de la gente. Sí. Sí. Bueno, hay gente de todo, ¿eh? Hay gente que me quería mucho. Eso, yo siempre lo digo, a mí la mitad de España me quiere y la mitad me odia. Pero sí que es verdad que me siento una persona muy querida en este país. ¿Pero ha hecho falta que acabase Sálvame para... No, 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 no. Yo siempre he visto... Sí. A ver, a mí... A ver, siempre hay alguien que te dice algo, pero yo me siento... Yo siempre me he sentido muy querida, mis compañeros también. A ver, esos nuevos proyectos cada uno, ¿os habéis separado? No sé si os vais a echar de menos. Sí, no, pero quedamos y eso. Sí. ¿Vais a trabajar juntos? Bueno, pero también cada uno tiene que buscarse... Yo estoy muy contenta de Gema, de Laura. Estoy muy contenta de Terelu, que me acabo de enterar que se ha ido a la UNO. Yo estoy muy contenta de que a la gente le salgan nuevos trabajos. Y, a ver, es que yo tampoco... A ver, Sálvame era un programa muy intenso. Hemos estado 14 años, todos los días. Hemos hecho hasta 5 horas. Los viernes doblete. O sea, ya también creo que nos tocaba descansar. Me imagino que también echarás de menos al lado oscuro, ¿no? A los dos chicos. Hombre, yo los quiero mucho, la verdad. Quiero a todos mis compañeros, algunos más que otros. Pero yo hay compañeros que los quiero muchísimo. En el nuevo proyecto de Netflix que saldrá en octubre, ¿cómo lo pasaste? ¿Habéis sido reunidos allí? Hubo de todo, ya nos conocéis. Ocho, pues imagínate. Pero no, 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 no. Hombre, con nuestras cosas, nuestros piques. Pero me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Todavía no lo he visto editado, ni lo voy a ver hasta que no salga. Pero me siento muy orgullosa de mis compañeros y del equipo. Que éramos 43 personas allí, ¿eh? Tanto de producción, cámara, sonido, dirección, nosotros, maquillaje, peluquería. O sea, éramos 43. O sea, vernos en el aeropuerto con todos los pasaportes era ya un cuadro, ¿vale? Ah, tú me vistes, ¿no? Pues un cuadro. Y el pulpillo. Y el pulpillo. Y las fotos de Tereli Patiño. Muy fuerte todo. Después de ese viaje, me imagino que has tenido vacaciones y lo hemos visto por ahí, ¿no? Sí. En San Francisco, en Chicago. No, en San Francisco. No, en Los Ángeles, perdón. En Chicago. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, muy bien. Pero de ese viaje sabéis que no hablo. No, bueno, pero has estado de conciertos. He estado de conciertos y muy bien. Y yo sé. Pero no, no. Pero lo has pasado muy bien. No lo necesitabas. Eran unas vacaciones necesarias. Bueno, era ir allí. Sí, sí que has faltado a la boda de tu querido amigo. No sé si has podido hablar con él. No, le mandé un mensaje. Él ya sabía que no iba. Yo le he hecho su regalo a ella, Fran. Porque por motivos no he podido oír. Él lo sabe. Y nada, ahí estoy. Hoy ha salido la revista, me parece. No la he visto, pero muy contento. Yo le veo muy feliz. Cuando he hablado con él y eso, muy feliz, muy bien. Y yo, pues... ¿Qué deseamos? Yo le deseo mucha felicidad y mucho amor. Y creo que él ha dado un paso muy grande y creo que Fran es el hombre de su vida. En la portada sí que sale Lara Divildos, Lidia Lozano, que se les tuvieron. Y Marta López, me parece. Es que yo he visto la portada. Lo que no he visto es la revista. Pues normal. Yo creo que son sus amigas. Si ha habido faltas no sonadas como María Patiño, me imagino que no podría... Hombre, con lo que ha pasado, con lo que ha pasado, que yo tampoco pude ir a lo de María Teresa, pero hablé con ellas. Pero ellas, vamos, yo no soy portavoz de nadie, pero Kiko sabía, ¿eh? Pero yo tampoco quiero entrar, yo hablo de lo mío, que no quiero entrar en... ¿Qué te ha parecido que te llevas muy bien con Jorge, la carta que le ha escrito Jorge? No lo he visto. Es que no lo he visto. Que ya no, desde que terminó el Salvador, no han vuelto a hablar, que se siente muy decepcionado, que él no se imaginaba en su baja que contase que era gay, que llevaba mucho tiempo con Frank, que se iban a casa, y que todo eso. No. Es como que no lo conociese durante 20 años. Yo ahí no te... Es que no lo sé, es que no... Yo sé que ponía... Pero es en su blog, ¿no? Yo no lo he leído, cariño. Es que no me ha dado tiempo. Ah, pues yo ahí no entro. Yo cada uno... ¿Se aclararán? Claro que sí, pero ¿cuántas veces nosotros sí? Además, yo sé que no es mucho. Sí. ¿Y cómo está Tere? Hablo con ella, hablo con ella, pues hombre, ¿cómo van a estar? Pues mal. Ella también comentó que hacía mucho que deseaba, bueno, que se fuese su madre para que no... Hombre, yo con ella, hemos estado con ella en Miami y en México, y a ver, es muy duro ver que una persona que quieres tanto se va deteriorando poco a poco. Yo creo que ellas... Es que no se puede decir nada. Es que cada uno que se ponga en el caso. Una madre es una madre. ¿Qué significaba para ti, María? Yo la quería muchísimo. Yo no pude ir porque estaba fuera, pero vamos, estuve en contacto con ellas. Estoy esperando al funeral de Madrid. Yo lo sentí mucho. Pero yo creo que ya la pobre ya no. ¿Ya estás cansada? ¿Cerca de Terelu, de Carmen? Yo sí, siempre, siempre. Yo las quiero mucho, la verdad. Porque me imagino que ahora la ausencia se notará cada día más, cada día va a ser más duro. Cada día peor. Ayer hablé con Terelu, a ver. Es que es muy duro. O sea, es que es tu madre. Es muy duro. ¿Has sentido la entrada de Gustavo a... Uy, a mí muchísimo. ¿No lo imaginaba? Yo no, a mí no. No imaginaba, ¿no? ¿Usted hubiera pedido la dimisión a... Yo no sabía nada, pero vamos, me parece un poco... No, no, de ese tema no hemos hablado, ¿eh? No, 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 no. De ese tema no hemos hablado. ¿Ya tienen miedo a que... Mira, yo creo que ellas ahora lo que les preocupa es arreglar todo lo de la madre, arreglar lo del funeral, tener fuerza porque lo han pasado muy mal. La cosa es como cuando tienes a un familiar mal. Es que no es fácil y tampoco es fácil pasar un duelo. Yo creo que ellas ahora están en otra cosa y Gustavo sabrá lo que hace. A mí personalmente, él tiene que trabajar y todo, pero creo que ha sido muy precipitado. Y lo que más me ha llamado la atención es lo de la carta esa que mandó. Eso me quedó un poco, pero bueno, él sabrá y no me quiero meter en historias. Sí, porque él no tiene tablas en televisión, ¿no? ¿Tú le veías que le gustaba el público? Vamos, yo hablé con él para darle el pésame también, que estaba afuera y me dijo que no pensaba hacer nada, claro. Yo yo que sería secreto. ¿Por confidencialidad? Yo cuando fui a Gran Hermano, vamos, lo sabía todo el mundo. No, no porque lo dijera yo, sino porque lo sabía todo el mundo. Bueno, tú confías en él, ¿no? Porque palabras malas hacia María Teresa no lo va a tener. No, hombre, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a otra cosa que no quiero hablar de estas cosas. ¿No les puedes adelantar nada de los mismos proyectos? No, no puedo decir nada. Solamente que la gente no se preocupe, ni la prensa ni nada, que yo estoy muy bien. Sigo con mi contrato, con mi productora y con nuevos proyectos. ¿Y las empresas de gazpacho, de cubre? Muy bien, todo muy bien. Bueno, pero siempre, vamos, desde que la abierta va a pique. Yo todavía sigo viendo gazpacho, ¿no? Porque es mejor hablar mal que bien. Sobre todo los digitales, que os encanta. ¿Y cómo ves a Jorge Javier en su nuevo programa? A mí me gusta mucho. A mí me gusta. Yo lo veo todas las noches. ¿Te gustaría participar o tener...? Yo estoy en otra cosa, estoy en otra cosa. Pero, hombre, a mí, vamos. Pero ahora yo estoy en otra cosa, pero yo a Jorge le veo siempre. ¿Y ese proyecto que tienes en mente, vas a estar tú sola o te acompañarán más? No puedo decir nada. A lo mejor tenemos un programa frenel. No puedo decir nada. Solamente os digo que os va a sorprender. Pero no puedo decir nada. También te tengo que preguntar por el estreno hoy de Ana Rosa. No sé si le quieres mandar un mensaje y se estrena su programa nuevo. Ah, se estrena hoy, hoy es día 18. He dicho, pues nada, pues yo la deseo que la vaya bien, que lo disfrute y nada. Yo no sé cómo es Joaquín. No, pero yo esperaba más Joaquín, un beso. Es broma, ¿eh? Luego no lo cortéis, ¿eh? Que os conozco. Conoce mucho, muy bien a Ana Rosa. Lo va a hacer. No me imagino, no le va a dar su formato. Hombre, eso espero. Lo va a hacer muy bien. Ella es una gran profesional. Sí. Y ya me gustaría preguntarte por Jesúsín, ¿cómo le ves? Es que no le he visto. Es que no le he visto. Es que a lo mejor va a hacer el próximo hospital. Es que no le he visto. Es que no le he visto. ¿Y tú como gran cocinera, qué consejo darías? Yo a él ninguno. ¿Algún truquito? ¿Te cocinas? Nada, yo no diría nada. A él nada. Pues con esto... Y un bizcocho hasta mañana a las 8, ya sabéis. Yo no os tengo que apuntar. Aquí. A Crea Energía. Venga, gracias. Gracias.